Aquí estoy, Señor, amándote a ti para que te mangue a esas personas que están enfermas. Gracias a vos de eres santo, vos de eres real, que seré maravilloso. Campana sobre campana y sobre campana una. A la sombra que haga la ventana, ve a ser un niño en la cuna. Ven, campana sobre el aire, que goza mi estómago de nuevo en el país. Recogido tu rebaño, adónde vas, pastos y yo. Voy a llegar al portal, de qué forma, de que hay vino. Ven, campana siempre bien, que goza mi estómago de nuevo en el país. Campana sobre campana y sobre campana dos. Asomarte a la ventana, verás a mi hijito Dios. Ven, campana siempre bien, que los ángeles tocan, que me lo aceptaré. He cogido tu rebaño, adónde vas, pastos y yo. Voy a llegar al portal, de qué forma, de que son manteca y yo. Ven, campana se ven, que los ángeles tocan, que me lo aceptaré. Ven, campana se ven, que los ángeles tocan, que me lo aceptaré. Ven, campana se ven. Ven, campana se ven, que los ángeles tocan, que me lo aceptaré. Ven, campana se ven, que los ángeles tocan, que me lo aceptaré. Ven, campana se ven, que los ángeles tocan, que me lo aceptaré. Ven, campana se ven, que los ángeles tocan, que me lo aceptaré. Ven, campana se ven, que los ángeles tocan, que me lo aceptaré. Ven, campana se ven, que los ángeles tocan, que me lo aceptaré. Ven, campana se ven, que los ángeles tocan, que me lo aceptaré. Gracias por ver el video.